Nos acompaña nuestra querida Oli Peralta. Primera mexicana en tener su reality show. El Flaco Ibañez con las nuevas generaciones. Yo que aquí hablen con palabras de engabaño. Ahí te va, güey. Esto va la mía también. Esto y mucho más en De Generaciones. Este martes, 10.30 de la noche, por Unicable.